Aquí estoy donde el aroma llena la tarde de espinas Aquí estoy donde el aroma llena la brisa de espinas Y rojas las mandarinas hablan en un dulce idioma Por la espalda de la loma se cayó el farol del día Cualquiera imaginaría que aunque la luna se alegra Un monstruo de boca negra se tragó la geografía